El río Nechí en Antioquia presenta 20 veces más de arsénico y 4 puntos de mercurio por encima de la norma. El riesgo para la salud de los antioqueños y el medio ambiente es inminente. Y lo más preocupante, hay 10 departamentos bajo la misma amenaza. Como Procuraduría General de la Nación, hemos trabajado bastante desde lo preventivo, pero ya nos tocó actuar con más contundencia y por eso hemos tomado acciones disciplinarias por la omisión de las autoridades y falta de acciones efectivas. La contaminación por mercurio causado por la minería ilegal es un problema que dejó de ser exclusivamente ambiental. Es un problema de derechos humanos porque se instrumentalizan y explotan grupos de población vulnerables. La Procuraduría General de la Nación no va a permitir que los colombianos sigan consumiendo veneno por el agua contaminada. La Procuraduría General de la Nación